Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Y bien, ha llegado la hora de que hablemos del disco olvidado de Nirvana, el último en que piensas cuando recuerdas a la banda. Y como ya se los había prometido, para este video vamos a hacer algo especial. Hace algunos meses viajé a la Ciudad de México a un evento, y al salir me tope al buen Fish. Para los que no lo conozcan, este personaje tiene un canal de YouTube el cual gran parte está dedicado a Nirvana. Así que decidimos hacer dos episodios para este video. El primero es el que estás por ver, y el segundo lo puedes ver en un stream que vamos a hacer hoy en la noche en su canal. Puedes ver el link al final de este video y en la descripción. Te esperamos hoy a las 7 de la noche, para que entre todos platiquemos todo lo referente al Incesticide. Incesticide fue el tercer disco de estudio de Nirvana, pero en realidad no fue un disco como tal. Verán, cuando Nirvana explotó con Nevermind, se unió a una disquera transnacional, Geffen Records, dejando a su antiguo sello discográfico independiente, Sub Pop. Jonathan Poneman, el dueño de Sub Pop, al ver que Nirvana estaba vendiendo discos como Pan Caliente, recordó que entre las pertenencias de su disquera, tenían un bonche de grabaciones inéditas de la banda. Así que un buen día contactó a Gary Gersh, la persona encargada de relaciones con artistas de Nirvana, y quien había firmado a la banda a Geffen, y le dijo que si quería las grabaciones, se las podía vender. Gary Gersh contactó a Nirvana, y la banda pensaba que lo mejor que podían hacer con esas grabaciones, eran dejar que Sub Pop la sacara, pero desafortunadamente, siendo una disquera pequeña e independiente, no tenían la manera de distribuir estas canciones de la manera en que la banda lo necesitaba. Nirvana ya no era una banda pequeña. Su Nevermind, que había salido en septiembre del 91, aún estaba en las listas, y la banda no podía desperdiciar tener la exposición que le podía dar Geffen. Así que la disquera compró las canciones por una cantidad de 6 dígitos, con la condición de que la banda aprobara la compra, y que las grabaciones se lanzaran antes de la Navidad del 92. Disculpen, hay veces que cuando hablo de Nirvana me emociono y se me olvida dar el intro, así que antes de que vengan a hacer el twist, suscríbanse al canal y denle un clic a la campanita de Mariscos Mexicanos que está al lado, esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Regresando al tema, en otras palabras, En Caste Side no es un disco como tal, es un compilado de grabaciones que una disquera le vendió a otra, para aprovechar el éxito y con la intención de saciar a los fans que habían caído en la Nirvana manía que había generado el disco anterior. Básicamente Geffen le tiró a invertir esos 6 dígitos y convertirlos en 7 rápidamente. Incluso, la idea de Nirvana era llamarle al disco Cash Cow, por esto mismo que les platico. El arte del disco estuvo a cargo de Kurt Cobain, que en este disco aparece escrito de la siguiente manera, y la pintura que vemos en la portada está hecha por él, al igual que el patito que vemos en la parte de atrás. El diseño del arte del disco estuvo a cargo de Robert Fisher, con fotos de Charles Peterson, quien fue uno de los principales fotógrafos de la banda y responsable de tomas como estas. Lo interesante del En Caste Side es que cuenta la historia de la mayoría de las sesiones de estudio profesionales que la banda tuvo antes de que estallara, desde las grabaciones de enero 23 del 88 en Reciprocal Studios con Jack Endino, que por cierto, si quieres ver la historia del Bleach, te dejo mi video aquí arriba, hasta sesiones hechas en Inglaterra en noviembre del 91 con Mitty Adikari. Para los gear nerds esto va a ser un poco decepcionante, ya que al ser un compilado y cuenta con canciones grabadas en 7 sesiones diferentes, todo lo que les diga puede ser mera especulación. Y en el caso de Sliver, la banda usó por completo el equipo de la banda Tad. Sin embargo, lo que sí les puedo asegurar es que en canciones como Hairspray Queen y Arrow Zeppelin podemos escuchar ese voz de ese uno. Y en Aneurysm, sin duda estamos escuchando un Small Clone en el intro. Para un fan de Nirvana, en Caste Side es importante porque aparte de dejarnos ver una faceta un poco más abstracta de la banda, así como la evolución en cuanto a grabaciones de estudio, nos deja ver algo bastante loco. Y esto es ver cómo sonaba la banda con bateristas diferentes. Aparte de Novoselic y Cobain, este disco tiene grabaciones con cuatro diferentes bateristas. Dave Grohl, un baterista que hasta ese momento tocaba en un grupo de hardcore punk. Dale Kroeber, quien le ayudó a la banda un rato. Este hombre al igual que Dave Grohl es un pinche animal y viene de los Melvins, una de las mejores bandas que han pisado a este planeta. También influenciado por punk, pero con un toque mucho más técnico y con ciertos toques de sludge, una banda muy muy buena. Chad Channing, que a mi gusto fue el baterista menos dotado de la banda, pero que sin duda tenía su estilo propio y escribió muchas líneas memorables en Nirvana, como el arreglo de In Bloom. Por último, el buen Danny Peters de Mudhoney, otra banda grunge de la época. Sobre los liner notes no puedo hablar mucho porque a YouTube no le gusta que use ciertas palabras y la verdad es que no tiene nada de malo lo que está escrito, pero esta situación de lo políticamente correcto se está volviendo un poco ridícula. Así que se los dejo en pantalla con sus respectivos cuadritos de lo escrito por Curco para que lo lean, es un mensaje muy bonito. A pesar de ser un compilado que la disquera utilizó para exprimirle hasta el último centavo a la banda, el disco no es malo y creo que posiblemente no son las mejores canciones de Nirvana y al ser grabaciones profesionales pero independientes, podemos escuchar un gran esfuerzo de una banda que no tenía un presupuesto ilimitado y que trataba de sacar las mejores tomas de cada canción lo más rápido posible. Recordemos que en estos tiempos no existía Pro Tools ni Autotune ni nada por el estilo, los discos se grababan en cinta y tenías que estar amarradísimo como músico para aprovechar esa misma cinta, no podías darte el lujo de desperdiciar tiempo de estudio. Y para muestra de esto, Dive. Grabada por Butch Big en el 90, en esta canción escuchamos el groove de Chad Channing sobre un riff pegajosísimo de Kurt Cobain y Chris Novoselic. El solo de esta canción es una de las cosas más chistosas porque parece como que si de repente se convirtiera en otra canción, pero se sigue oyendo el mismo riff. Es una de las fórmulas que siempre usaba y les platico que hacía Kurt Cobain y Chris Novoselic muy bien. Y como les dije en el video de Ana Plain, que por cierto pongo el link aquí arriba, era un truco que tiraban de vez en cuando, en el que hacían parecer que las canciones tenían más partes de las que en realidad tenían. Sliver fue grabada con Danny Peters en la batería y producida por Jack and Dino, una de las canciones más poperas de toda la carrera de Nirvana. Una línea de bajo alegre y sencilla y memorable de Chris Novoselic y una voz tan tranquila de Cobain hasta que entra esa tercera estrofa. Otra fórmula usada muchísimo por Nirvana, los últimos versos o los últimos coros cantados una octava arriba. La canción cuenta la historia de un niño que se queda en casa de sus abuelos cuando sus papás se van a un show. El niño se despierta en los brazos de su mamá después de quedarse dormido viendo la tele. Stain tiene uno de los mejores sonidos de bajo del disco y a lo mejor uno de los solos más diferentes a las cosas que hacía Cobain. Y es que hasta ahorita que la estoy escuchando de nuevo, me doy cuenta que la canción tiene dos guitarras diferentes tocando el mismo solo, pero con notas diferentes ocasionalmente. Stain fue grabada por Steve Fesk en el 89 y Chad Channing es el baterista. Y al parecer, estos arreglos de batería que siguen en la parte donde se grita I'm a Stain le gustaban mucho a Cobain, ya que ese mismo arreglo lo usó Grow para muchas canciones después cuando entró a Nirvana. Una de las cosas más extrañas del disco es encontrarte con un cover de Devo, una banda de New Wave de los ochentas que al parecer le gustaba mucho a Cobain y a Novoselic. El bajo distorsionado y la batería de Dave Grohl arreglada de manera en que parece una caja de ritmos ochentera le dan una vibra muy diferente al resto de las canciones del disco. Esta canción y las próximas dos fueron grabadas por Dale Griffin en octubre del 90, en Londres para el programa de la BBC de John Peele. Molly's Lips es un cover de Vaselines. Y si piensas que las canciones de Nirvana son fáciles de tocar, te invito a que le des una checada a esta canción, básicamente para que lo confirmes. Dos notas, una voz sencillísima, un arreglo de bajo igual, súper sencillo, una batería de punk a una velocidad bastante fácil para cualquier baterista. Son of a Gunner igual es un cover de Vaselines. Es una de las canciones más alegres del disco, una de mis canciones favoritas del compilado y que nos hace saber lo bonito que componía Novoselic esas líneas de bajo que ayudaban a levantar la parte vocal. Esta canción siempre me pone una sonrisa. La batería, ese puente, el sonido de la guitarra, la frase The sun shines in the bedroom, siempre me relaja. Y esas segundas voces en el When We Go Away no son nada del otro mundo, pero unidas al arreglo de Novoselic es algo de lo más relajante. New Wave Polly es una versión de New Wave o de Punk de una de las canciones más oscuras de la carrera de la banda. Y no es por quitarle mérito a esta versión, pero creo que la intención de la misma se pierde un poco en este estilo. Sin embargo, podemos oír unos rematotes de Dave Grohl y un arreglo rápido y muy diferente de Novoselic. Una curiosidad divertida de Nirvana. Y pues disculpe señor, ¿tiene usted un minuto para hablar de la palabra de Beast Wax? Beast Wax no solo es mi canción favorita del Incesticide, sino una de mis canciones favoritas de Nirvana en general. Con Dale Krover dando la entrada con una guitarra sobresaturada de Cobain, un riff disonante lleno de feedback con bends graves en los versos, en el core un arreglo muy similar al de Negative Creep, acompañado con unos bends exagerados cuando se canta I Got My Spade, y con unas pausas que dan la entrada a uno de los arreglos que distinguirían la manera de componer de Cobain en la guitarra. Esos bends en que siempre se acompaña la voz como en Heart Shaped Box o en Sentless Apprentice. Beast Wax tiene una letra abstracta, abierta a interpretaciones, que por cierto las interpretaciones serían rarísimas también, y les dejo la letra para que la chequen. Esta canción es tan especial para mí, porque creo que es una muestra de todas las formas de cantar que tenía Cobain. Si nos dejamos llevar por la voz de la canción, llegan momentos en los que te saca de onda que no parece el mismo vocalista. La voz grave al estilo de Negative Creep, las partes cantadas muy al estilo de Stay Away, los gritos en el 1.33 muy al estilo de Milk It, el grito cantado del 2.24 muy parecido a la voz utilizada en Big Cheese, esos gritos del 1.20 muy al estilo de Territorial Pissings, y es que de tantas diferentes voces que le podemos oír a Cobain en esta canción, no te puedes decidir por una. Cada contraste, cada grito o parte hablada, escucha desde el minuto 2 hasta el minuto 2.26 y te aseguro que te va a dar risa. En Peace Wax podemos ver la libertad creativa que se le permitía a Dale Crover y la influencia que tenía Melvins en Nirvana, Novoselic siempre ahí sirviendo la canción y mostrándonos el trabajo del resto de la banda. Downer es una canción que luego encontramos en el Bleach, y te dejo un link para que veas todo mi video del Bleach. Mexican Seafood es una canción que empieza con un riff muy ponquero, y cuando entra el verso, Cobain usa uno de sus recursos favoritos, el tritono o la nota del diablo, que viene siendo como una cuarta aumentada o una quinta disminuida, y es un recurso que usaba muy ocasionalmente al momento de improvisar solos o incluso en arreglos como el de esta canción, o como en Serve the Servants. Pero en casi todos los solos de la carrera de Nirvana podemos escuchar este arreglo, el puente te hace mover la cabeza y el outro es bizarro y hermoso. Hairspray Queen entra con un arreglo bastante groovy de Chris Novoselic y bastante trabajo de guitarra. Dale Crover como que de repente da la impresión de que está atado de manos al tocar acompañamientos tan sencillos, pero aún así, la canción fluye para acompañar sabrosamente a la guitarra de Cobain y a sus voces sarcásticas y poco ortodoxas. Y es que con las líneas melódicas de Cobain, nunca sabías lo que iba a pasar. Cobain tenía definitivamente un don para explorar sus líneas melódicas y nunca seguía una fórmula fija, a diferencia de la instrumentación de Nirvana que a veces era predecible, la voz definitivamente no. Errol Zeppelin habla de cómo los medios pueden empaquetar un producto, en este caso música, y vendérselo a las masas mientras esté empaquetado bien. El título se le dio a la canción por similitudes que según Cobain y Novoselic tenían con riffs de Aerosmith y de Led Zeppelin. En el 1.20 la canción se agarra uno de los mejores y más salvajes puentes de la banda, a lo mejor la canción más difícil de tocar de Nirvana en la guitarra, bueno en el contexto de las canciones de Nirvana que en realidad son fáciles de tocar. Los arreglos de Crover son magníficos, y los lamentos del minuto 3 junto con el solito debajo de Novoselic son una de las partes más chidas del disco. El solo improvisado, el final decadente, Errol Zeppelin probablemente es una de las canciones de Nirvana de la que menos se habla, pero es toda una joya. Big Long Now es la canción más tranquila del disco, con Chad Channing en la batería, una canción con tinte Stoner, que fue una de las últimas canciones que se incorporaron al disco. Jack Endino recordó que había grabado esta canción para incluirla en Bleach, pero la banda optó por dejarla fuera. Aneurysm, a mi gusto, es la canción perfecta para que la toque Dave Grohl. Grabada en Inglaterra en noviembre del 91 por Mitty Adhikari, esta canción es una bomba. La manera en que están grabadas las voces con una compresión exagerada, unas armonizaciones en cada verso, y ese coro, madres, ese coro es una mezcla entre rock sesentero con una voz rasposa, una guitarra sobrecargada, y esas segundas voces gritando el beat it. Uff, esa canción es una de las grandes. Mi parte favorita viene en el 311, cuando la canción se siente como si algo macabro fuera a pasar, y en el 329 se da ese grito desesperado de Cobain, para entrar con ese riff colosal, que le da el cierre al disco en medio de guitarras muriéndose entre feedback. En Cestes Aires es el disco menos vendido de Nirvana, y el más mal recibido por la crítica. Y esto es básicamente porque fue un disco que se usó para sacarle dinero a la gente por medio de la disquera. Pero aún así, es una cápsula de tiempo para fans de Nirvana, nos da una evolución de las grabaciones de estudio de la banda, nos platica cómo se comunicaban y cómo se comportaban musicalmente Cobain y Novoselic, al tener al lado diferentes bateristas, y nos muestra cómo Nirvana estaba completo con Dave Grohl, y que después de Grohl, ya no había vuelta atrás. ¿Tú qué piensas? ¿Quién es tu baterista favorito de Nirvana? ¿Consideras Incesticide como el peor disco? Deja tu comentario, por favor déjame un like, y comparte este video a tu amigo fan de Nirvana. Nos vemos hoy a las 7 de la noche, en el canal de Fish, para platicar un buen rato acerca del Incesticide. Ah, y que no se te olvide de decirme en los comentarios, por qué Nirvana está sobrevalorado. Nos vemos en la noche, y nos vemos la próxima semana por aquí. Soy Pepis, y bye. ¡Gracias!